Atención gente, ya están aquí, directamente desde un MTP guerrero, con casi tres décadas que los avalan, como la voz del pueblo en sus corridos, con una larga fila de éxitos, 1984. Solo tengas cuidado, 1986. Le decían a Mula Ronca porque nunca había perdido, mucho combate que tuvo y siempre se había salido. 1990. En el 7 de noviembre, se murió la Mula Ronca y también Fautista Ríos. 1992. 1992. De esos hombres no conocen, hombre de mucho valor. El que nace no se roda, como Perú el Chicharrón. 1993. Ay, San Miguel, la mamá, ¿cómo te puedo olvidar? 1994. 1994. El 17 de octubre, murió un chico de Tantán, siendo su tierra tan beca. 1996. En el pato de Acaplé. 1998. 1998. Se hace algo más tarde, que ya llegó la gallina. Ahora, en el 2011. Dos días que pasan sin ti, dos pasan muy tristes y llorando. Mi corazón, lo que pasa antes, perdóname, solo te pido que me perdones. 夫. Estoy el negro bandenón, que cual es un retosón. Masichi me puche en un don y de repente un timón. Cuando la miro venir me pongo siempre contento, porque camina y camina con su sexy movimiento. Y entonces le pregunté, amigo, ¿qué les pasó? Y entonces le pregunté, amigo, ¿qué les pasó? A Miguel Juárez se llamaba, y de tu palo salido. Su grandeza no se discute, y sus méritos les han conseguido el título de los reyes del corrido guerrinse. Ellos son... Los Donis de Guerrero. Los Donis de Guerrero. Prepárense a recibirlos. En la guitarra, Mario Rojas. En el sax, Samuel Sisto. En el bajo, Oscar Vega. En las congas, Fermín Ortiz. En el guiro y coros, Luis Alberto Ortiz. En los teclados, Freddy Ortiz. En la batería, Ricardo Ortiz. Y ahora, la voz romántica de Raimundo Ortiz. Su cruel mentira, mi corazón, no quiere pasar. En este momento, llega la presencia de su teclavista. Primera voz y fundador del grupo. El es Andrés Ortiz, el Doni Mayor. ¿Cómo están? Va a estar bien. Juntos conforman la agrupación con la voz del pueblo en sus corridos. Aquí están... Los Donis de Guerrero. Los Donis de Guerrero. Y vamos a bailar, se vale bailar. Voy a matar a su rito, me debe ser despedado. Y tenerlo que pasó en el pueblo de Cuchitán. Matar a una mula broma, por haberse estantear. Matar a una mula broma, por haberse estantear. Matar a una mula broma, por haberse estantear. Me llamo a mi copa, seguro que no me vaya Porque esta peita valor, esta buena morita es la raya Te llamo a Paúl y tu ruido, y te palo que la naranja Pero no está ahí la pintura, no te me he ido tomando El mecanismo la digo pa' ya te digo cuidado Ya en la pintura esta vuelta, ya a dos veces recalado No me he callado, no he pido nada, dos veces que he tirado Buenísimas noches, hay que decir saludcita de la buena, los donis De Guerrero De noche te despidieron, que te colgues de la paña Y con el lado superior, te ven la motorizada Para pasar a la mula donde quieras que se hallara Buenísimas noches, hay que decir saludcita de la buena, los donis ¡Órale, saluditos! Buenísimas noches, hay que decir saludcita de la buena, los donis ¡Órale, saluditos! Buenísimas noches, hay que decir saludcita de la buena, los donis ¡Órale, saluditos! ¡Órale, saluditos! Buenísimas noches, hay que decir saludcita de la buena, los donis ¡Órale, saluditos! Para ella queremos que le brinden, fuertísimo el aplauso Vamos a avanzar, por supuesto vamos a tocarle todos los temas que soliciten esta noche Porque para eso estamos, para tocarles los temas que soliciten Vamos a enviar otro éxito Un caso que sucedió aquí del compositor Duco Domínguez De lo que tenemos grabado de la nueva producción historiográfica Y se llama El Corrido de Andrés Juárez Dicen que el baile te vive, hasta que el cómodo te quiere Has quitado las vidas, cuando no pueden de frente Paso una historia como esta, el día 13 de noviembre Andrés Juárez se llamaba, y de tu pa' los amigos San Luis Aguantran Guerrero, de su muerte fue testigo A manos de unos cobardes, que le romparon los chivos Digo a su gente esa noche, con una voz entrecortada Luego se van a buscarme, si no regreso mañana Ya tené el presentimiento, que la muerte lo rondaba Cuando llegó a su marcar, notó que faltaba el chivo Se fue siguiendo las huellas, también seguía su destino Porque aquellos ladrones, los rescindieron con tiros Y esto va Vamos al cabello Marcos Y esto va De lo nuevo nuevo Los Tonys Cerca de pie al cosito le pusieron la moscana Una escopeta de dulce le estrelló un tiro en la cara Al final cuatro balazos que su cuerpo presentaba Como les digo esa noche su gente salió a buscarlo A los tres días de muerto los puestres lo encontraron Estaban de cara al suelo y un perrón del azulado Ahí para el comité organizador, para todas las familias que nos acompañan esta noche Vamos a enviar otro tema, también es lo que están solicitando Y no la sueltes, compadrita, apriétala que es suya Y hay que decir saludcita, saludcita de la buena Otro excitazo y se llama el corrido de Pedro, el chicharrón ¡Vamos amigos Marcos! Voy a cantar el corrido, oiganme mucha atención Esos hombres pocos naces, hombres de mucho valor Es que la nena se logra, un perro es chicharrón ¡Al palco un pajarín, saluditos! Este hombre es chicharrón, y el vino se tragaba Y el gobierno le caiba, con el gobierno peleaba Que le decía a dos amigos, que a esa risa le gozaba Y el gobierno le pedía, que lo quería conocer Y el hombre se arrepentó, que se cualaba con él Y se me dio la pena, que se le quede también Cuando el gobierno llegó, se intentaba sentado Por adentro de la puerta, el porque estaba doliando Con tu hijita, tu arma, que le estaba resguardando Ay, desde el coronel, de mi no tengo cuidado El gobierno no te aburrido, el gobierno no te aburrido Ay, desde el chicharrón, ya no me iba maletando Ay, desde el gitarro, ya no me deje para tanto Hoy ya me dios ya, y más allá ya no ya Hoy ya me dios ya, y más allá ya Muchísimas gracias por llevar siempre, siempre su música Y un poco de alegría a todos los corazones de toda la gente Para todos los colegas músicos, muchas felicidades Para todos los amigos de aquí de San Luis Vamos a divertirnos con ese tema que tenemos grabado totalmente movidito Y se llama Atutúñame, tantito Y ya llegamos, los dosis de Guerrero ¡Hoy! 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 Porque estás, porque estás, porque estás, porque estás bien buena La quisiera, la quisiera, mami solito Porque estás, porque estás, porque estás bien buena Te pide, y más allá es tu, tú, ya me está, tinto ¡Claro! ¡Hoy! 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 No nos veches en mi pecho, tengo nada de encontrar Esa negra es amarguiña, con ella me descasa Esa negra es amarguiña, con ella me descasa La niña, como no venga, no desea un día para entrar Sin razón que no se besa, vamos a nosotras a padear Sin razón que no se besa, vamos a nosotras a padear Por qué estás, por qué estás, por qué estás, por qué estás bien buena La quisiera, la quisiera, mamí solito Por qué estás, por qué estás, por qué estás bien buena Yo en mi reira, yo tuya me tratito ¡Esta es tu hogar! ¡Año Roca! ¡Esta es tu hogar! ¡Oy, oy, oy! ¡Ole! ¡Sopo! ¡Ole! Y las manos arriba, las manos arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y que no levanten las manos esta noche Es porque no se bañó, nos queremos ver a todos juntos con las manitas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y dónde están las mujeres guapas, bellas, hermosas ¡Gritos, señoritas! Y que levanten las manos los hombres fieles Hombres fieles así como nosotros Hombres fieles, manos arriba Los hombres fieles con las manos arriba ¡Eso es todo, compadre! Y saludcita de la buena Y este tema es de los más rebecitos Algo nuevo, nuevo Baila los gozados los más velos Y baila los gozados los más velos De lo nuevo, nuevo Se llama Baila Zahid No sé si Tú baila el sax Y ya llegamos Los dos de Guerrero Baila los gozados los más velos ¡Pero que saborcito! ¡Hoy, hoy! Y seguimos bailando, seguimos gozados los más velos ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! Y seguimos bailando, seguimos gozados los más velos ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Apucuco Records! ¡Apucuco Records!